Muy buenos días, nos encontramos aquí en la feria, la onceava feria de la Universidad Americana y estamos con la joven Johanna Pérez, quien es estudiante de nutrición y nos va a dar sus experiencias sobre la feria. Bueno, fue una gran oportunidad, me ayudó bastante a organizarnos y saber cómo emprender, cómo armar esa idea que tenemos en la cabeza. La verdad ha sido muy fructífera la experiencia poder organizar finalmente algo que teníamos pensado. Y me encuentro con el joven Diego, que fue uno de los participantes de la feria. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Diego. ¿Cómo te fue? Bueno, es una experiencia inolvidable que de esto se aprende y va con cola a lo que estamos estudiando. Me ayuda a ganar experiencia a la hora de conseguir un trabajo como de vendedor, tanto como en algunas posiciones. Y estamos con la joven Lía Castillo, que es estudiante de nutrición y nos va a sus experiencias. Bueno, la verdad estoy muy agradecida, excelente todo, muy bueno la verdad y muy agradecida nuevamente con usted por la invitación. Con el senador Joel Bustamante, que estará dándonos sus impresiones, es el estudiante de nutrición. Y cuéntanos un poquito, Joel, ¿cuál es tu experiencia y en qué tú crees que te va a ayudar a esto a futuro? Gracias, profesor Simón Navarro. Bueno, ha sido todo un reto, ha sido un reto porque nosotros estamos muy especializados en el área clínica. No vemos mucho el tema de lo que es administración, incoto, cómo podemos promover nuestro propio servicio, que a futuro es un tema de competencia. Y bueno, este tipo de emprendimiento, vuelvo y lo digo, ha sido un reto, ha sido duro para nosotros porque no es nuestra área de confort, pero en la creación de material didáctico, en la creación de cortometrajes, de video, el tema de redes sociales, el tema más allá de cómo realmente vas a hacer para mover tu servicio, tu producto, ha sido una muy buena experiencia. Feria Emprendimiento con el profesor Arcegio Peñalba, quien tiene un proyecto y nos habla un poquito de su proyecto. Sí, bueno, por aclararte, gracias por la entrevista, Simón. Realmente no es un proyecto. Aquí tenemos siete proyectos, pues gracias a Dios que están saliendo con mucho éxito. Y este que ven aquí a mi espalda, pues es uno de los más competidores que tenemos el día de hoy. Yo espero que quedemos bien implantados en esta competencia. que tenemos el día de hoy. Son proyectos innovadores, con un excelente grupo que tengo de emprendimiento y yo espero que esta información que estamos dando sea del agrado de quien nos está mirando en este mundo. Nuevamente estoy con otro proyecto del profesor Arcegio Peñalba. Cuéntanos un poquito de este proyecto específicamente, profesor. Simón, por la entrevista, pues este es otro proyecto más de aquí en la Universidad de Alaguan. Este es un producto 100% natural, compuesto de dos productos picantes. Estamos hablando de un picante natural, hecho con puros aires naturales y pues uno de los proyectos adicionales que tenemos aquí de los siete que comenté en el video anterior. Pues espero que sea el agrado de todos ustedes en conocer sobre estos emprendimientos que tienen estos jóvenes de la Universidad y que son para el futuro de ellos, posiblemente un negocio propio en el futuro. Yo le agradezco por la oportunidad y que sepan que aquí estamos full en esta universidad haciendo proyectos de emprendimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno y con con esto nos despedimos. Gracias por sintonizar siempre el canal de YouTube Simón Navarro Emprendedor 1000%. Saludos cordiales.